¿Qué es lo que yo más deseo? ¿Y Diego? ¿Ah? No, no, no se supone que... que deberías estar en... en la luna de miel con él. No me casé con Diego. Doctor Alfonso, yo... yo te amo. Mira, regresa a la casa. Las niñas te esperan, te necesitan. Vamos. No puedo. Yo no puedo. Yo no tengo nada que ofrecerte, Rubí. ¿Y qué tú? Tú no me estás viendo, pues. ¿Y tú? ¿Tú no me estás escuchando? Que las niñas te necesitan, que te necesitamos. Bueno, pero... entonces como... tú como que no estás viendo el hombre que tienes delante de ti, ¿verdad? Rubí, mira, yo soy un hombre destruido, un hombre acabado. No, no lo eres. Sí lo soy. ¿Y qué piensas tú que... que yo voy a recibir tu ayuda? ¿Ah? ¿Tú crees que... que yo la puedo aceptar? No, Rubí, yo... yo no me respetaría y tampoco me respetaría tú. Déjame salir de esto por... por mí mismo. ... ¡No me respondió! ¡Ay, Dios mío! Parece que se estapó de la cárcel y le disparó un policía. No, Grecia. Grecia, lo siento, de verdad lo siento. Mi niño. No, Grecia, por favor. Perdóname, mi niño. Yo te digo la culpa. No, señora, no. No tiene la culpa. No, no. Mi amor, no se puede educar. No, señora, no. Señora Grecia, le dije a tus señores que usted no está en condiciones de atenderlo, pero ellos insisten. Buenas. Usted nos llamó y nos pidió que vinieramos a él mismo. Por favor, mire, tendrán que volver. A ver, la señora acaba de recibir una noticia terrible. No. Que no, que no se vaya. Que no se vaya. Usted dijo que tenía que declarar sobre el asesinato del señor, del difunto Leomagno. Por el cual pagó diez años de cárcel a señora Rubí González. Pero, ¿cómo es eso, Lucrecia? Declaraciones sobre la muerte de Leomagno. ¿Acaso no fue Rubí quien lo mató? ¿Qué pasa? Lucrecia. ¿Qué es ahí? ¿Sucede algo? Yo los mandé a llamar, Rubí. ¿Para qué? La señora va a declarar con referente a la muerte del difunto Leomagno. Yo sé quién mató a Leomagno. Sí, está bien, pero la culpable de la muerte de Leomagno ya pagó su condena. Y justamente, y justamente, tú eres inocente. Bueno, señora Lucrecia, entonces dígame, ¿quién lo mató? Él fue el asesino. Tú eres inocente. Inocente. José. Al fin llegaste. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Cómo me encontraste? Te aseguro que no fue fácil. Pero estoy aquí. Y te advierto que no pienso irme sin ti. Mira, yo... Yo soy esto que ves, pues. Este rancho. Este barrio. Soy esto. ¿Qué vas a hacer esto? Mira. La única cosa que hay que entender... ...es que tú... ...te dejaste ir. Te dejaste vencer. Y yo, Víctor Alfonso. No te lo voy a permitir. De ahí no te lo voy a hacer, ¿verdad? Tú sabes que... ...que siempre te he visto como... ...como el hijo... ...que nunca tuve. Sé lo que vales. Y porque lo sé... ...no te voy a permitir que... ...por tenerte lástima a ti mismo... ...te sigas hundiendo. Deje. Yo no me tengo lástima. Ah, no, ¿eh? Ah, no. Bueno. Demuéstrale, entonces. A ver. Vuelve a ser el hombre... ...prometedor... ...triunfante... ...que yo conocí. No puedo, José. Ya no puedo. Sí puedes. Sí puedes, Víctor Alfonso. Mira, muchacho... ...creo que ya... ...ya has cometido... ...demasiados errores en tu vida. Rubí te ama. Tus hijas te necesitan a su lado. Vas a tener otro hijo. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto... ...a ellos. ¿Entiendes? No puedes hacerlo. Don Alfonso. Por favor. Por favor. Permíteme ayudarte. Pues gracias por ver. ¡No puedes hacerlo! No puedes hacerlo aquí. ¡Suscríbete! Soτέo, todoadomo, alles... ...mo es aоф Brooklyn. Espaliente. Yo muchím te loorieux... éré, loco...